Venezolanos provenientes de Colombia y Ecuador regresarán a su país. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Debido a toda esta crisis, esa insalubridad mundial, esta calamidad que estamos atravesando en todo el mundo, miles de fronteras, todos los países del mundo, pues decidieron de alguna manera bloquear sus fronteras, evitar que salieran o entraran personas, para de alguna manera evitar la propagación masiva de esta contaminación que pues está cobrando la vida de tantas personas. Pero este problema no solamente ha traído crisis en salud, también ha traído una crisis social muy muy fuerte, específicamente en los venezolanos que están al sur de la región americana. Pues sí, en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, Chile, incluso Argentina, se han vivido situaciones muy complicadas para nuestros hermanos venezolanos en estas tierras. ¿Por qué? Porque ya cumplimos un mes atravesando esta calamidad en América del Sur. Y durante todo este mes, miles de venezolanos, millones de venezolanos que viven de su día a día, de su trabajo del día a día, no han podido facturar lo necesario para pagar arriendo, para pagar los servicios, para pagar comida. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los esfuerzos que están haciendo los gobiernos latinoamericanos, específicamente de Colombia, un gobierno que ha prestado un grandísimo apoyo al pueblo venezolano, el cual estamos muy agradecidos con ellos, a pesar de estos esfuerzos, miles de venezolanos han tenido que abandonar sus casas de arriendo o de alquiler, debido a que no han podido tener dinero para alquilar, para pagar la renovación del alquiler, y los propietarios de estas casas los han decidido desalojar. ¿Sí? A los propietarios parece no importarles mucho la situación que está ocurriendo, sino les importa es el dinero. Les importa es que le paguen. Y a pesar de que los gobiernos, en el caso, por ejemplo, de Colombia, prohibió el desalojo de los venezolanos, algunos propietarios lo siguen haciendo, siguen haciendo esta práctica. Nuestros compatriotas venezolanos se han quedado en las calles con su indumentaria de casa, de hogar, sus neveritas, sus camas, colchones, lavadoras, televisores, ventiladores, y han tenido que quedarse en la calle con todo esto, a la merced de la delincuencia, de la intemperie, o a la intemperie, quise decir, expuestos a enfermarse. Y estos propietarios, pues, de alguna manera, no han colaborado con esta situación. Yo no sé cuál es la hermandad que tanto habla América Latina que tiene. Porque cuando Venezuela estuvo en su mejor momento, todos los países, todos los migrantes de Latinoamérica, y de Europa, y de Estados Unidos, venían a Venezuela a buscar refugio. Y la historia dice que el venezolano les brindó cobijo, trabajo, vivienda, de todo, y crecieron. Tenemos la comunidad de portugueses, la comunidad de los asiáticos, los chinos, japoneses, los peruanos, los argentinos, che. Toda la comunidad internacional hizo vida en Venezuela. Y Venezuela jamás le cerró las puertas. En un momento de calamidad como el que estamos atravesando actualmente, muchos países nos están dando la espalda. Nos están dando la espalda. A lo mejor los gobiernos tienen cierta intención de ayudarnos, pero el gobierno no es gente. La gente es quien también debe asumir la posición de ayuda humanitaria a nuestros hermanos y a nuestros compatriotas venezolanos. Entonces, por toda esta situación, y les aclaro todo esto, porque los venezolanos que estaban en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, decidieron regresar a Venezuela, aún atravesando toda esta calamidad en salud que se está atravesando. Ellos decidieron, bueno, lamentablemente nos tenemos que regresar a nuestro país. No podemos hacer nada, no podemos quedarnos aquí, en Perú, en Ecuador. Y más en Ecuador que la cifra es tan alarmante. La cifra es completamente alarmante. En Colombia también, pero Colombia tiene un cuidado muy exhaustivo. Y disculpen que hable tanto de Colombia, pero Colombia, pues, ha sido uno de los países que mejor ha afrontado la situación de esta crisis en Latinoamérica. Entonces, el día de ayer domingo, 5 de abril, cientos de migrantes venezolanos se regresaron a su país debido a la falta de trabajo, comida y techo en países como Colombia, en medio de esta crisis. En la alcaldía de Cúcuta, informó el sábado que 504 migrantes venezolanos llegaron a esa ciudad, provenientes de Ecuador y de distintas ciudades de Colombia, para así retornar a Venezuela. El gobierno local dispuso un operativo para la atención en salud y desinfección como medida preventiva para este problema y garantizar el tránsito y seguridad de estas personas. De hecho, desde el peaje de los Acacios, que es básicamente entrando a Norte de Santander, los montaron en unidades, en autobuses, que fueron completamente desinfectados. A estos ciudadanos venezolanos se les aplicaron con todas las medidas en salubridad necesarias, desinfección, tapabocas, guantes, todo lo que se necesitó. El gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Salud, le propuso y le proveyó de todo esto. Y sin subirse, sin bajarse de las unidades y en un trayecto directo hacia la frontera con Venezuela, llevaron a estos ciudadanos venezolanos. Llegaron, de hecho, a la frontera con Venezuela, la cual, pues, el gobierno de Venezuela también dispuso todo un operativo de salud, conjuntamente además con la gobernación del estado Táchira y la gobernadora Lady Gómez, de hecho, el día sábado, ofreció una rueda de prensa en cadena regional, donde indicaba el paso a paso de cómo iba a hacer el protocolo de salud y seguridad para el ingreso de estos venezolanos a su territorio, a su tierra. Y todo estaba, de alguna manera, orquestado con, o sí, trabajado conjuntamente con el gobierno nacional y con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dispuso miles de pruebas rápidas para detectar si estas personas venían contaminadas o no de esta bacteria, vamos a decirlo así, para evitar además la propagación dentro del territorio nacional. A partir de allí, si se detectaba, habían dispuesto ciertos centros de atención, ciertos centros de salud, en el que atenderían a estos pacientes. De hecho, ya muchos de ellos se encuentran en el estado Táchira, se les están haciendo las pruebas de rigor, y ellos de allí partirían al interior del país. Algunos tenían destino como Barquisimeto, Yaracuy, Maracay, Valencia, Caracas, el oriente del país, como Monagas, Cumaná, Margarita. Pero se les prestaron toda la atención necesaria, sobre todo Colombia. Colombia básicamente los está entregando desinfectados de toda esta porquería que hay en el ambiente. Ellos salieron desinfectados de donde salieron, de los Acacios, pero también llegaron así en Cúcuta, le hicieron nuevamente el protocolo. En el municipio de Los Patios, específicamente en el peaje de Los Acacios, se adelantaron labores de desinfección y control sanitario a 20 vehículos donde se transportaban los migrantes. Las autoridades confirmaron que a este grupo de personas les tomaron la temperatura y se les habilitó el paso por el Puente Internacional Simón Bolívar como medida humanitaria en los mismos vehículos intermunicipales que los transportaban. Colombia dispuso todo este operativo en conjunto con el gobierno de Venezuela, con el gobierno regional del estado Táchira para prestar un apoyo logístico completo. Y sí, ha funcionado. Ellos ya lograron pasar la frontera con Venezuela. Ya, de hecho, buscan llegar a sus territorios. Es muy dura esta situación porque tuvieron que abandonar su país en principio para buscar un mejor futuro en América Latina, pero tuvieron ahora que regresar por la indiferencia de ciertos ciudadanos. Muchos videos se circularon en las redes sociales de propietarios diciéndole a los venezolanos no te abro la puerta de mi casa, no vas a entrar porque no me vas a pagar el alquiler de este mes. Si no me lo pagas, tú no vives aquí y tus cosas se quedan acá como parte de pago o hasta que tú me pagues. Aún cuando estos venezolanos le digan no, yo me voy, vengo a retirar mis cosas, no me interesa, me pagas mi mes y ahí sí te puedes ir. La indiferencia, la indiferencia que se respira en Sudamérica. Y dicen que estos venezolanos abandonaron el país como ratas. Abandonaron el barco y que por eso Venezuela está como está. No, señores. Ustedes no han vivido lo que realmente Venezuela está viviendo en este momento. Donde la delincuencia es la que pone el orden en la ciudad, en el país. Es la que tiene el poder. Ya la policía no está de parte del pueblo. La policía está de parte de la corrupción. Los cuerpos de seguridad buscan es la plata. El matraqueo, como decimos nosotros. Cuando tú ves que una fuerza como los colectivos de Caracas son los principales grupos armados del país, ya tú dices, aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo compites contra las armas? Pero eso no lo entiende el latinoamericano. Señores, somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Muchas gracias.